La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala en Tijuana, Twitter, arroba en Tijuana, Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia dijo que a través de inversiones devolverá a los norteños lo mucho que le dan al país en contribuciones. Habrá que mirar al norte por el enorme crecimiento que significa para nuestro país y el norte de nuestro país vamos a hablar de compensar lo mucho que se nos da como nación. En la frontera sur, tendremos que aplicar otro principio que es la solidaridad, voy a mirar siempre al norte y nunca voy a descuidar el sur, destacó Margarita Zavala. Sin embargo, agregó, quienes ofrecen reducir el IVA, mienten porque no es facultad del presidente de la República sino del Congreso. Invitada por la organización tijuana innovadora a exponer sus propuestas, Zavala dijo que va a tener la mayor inversión en infraestructura que haya tenido cualquier gobierno en la historia de México y particularmente en la zona norte creará una zona económica especial fronteriza y en Baja California un corredor peninsular. Así como no quiero que un mexicano se vaya a otro país por obligación, yo quiero que cada mexicano que desee regresar pueda regresar y pueda aquí reencontrarse con su historia, con su familia, con su país y con su comunidad. Fortalecer todos los intercambios que podamos tener entre los mexicanos que viven en otros países y por supuesto entre las naciones, dijo Margarita Zavala. Mencionó que a pesar de estar en último lugar en las encuestas le apuesta a la fuerza del voto consciente del ciudadano informado para llegar a la presidencia con información de Adriana Velocis HVI.